Esta la voy a dedicar con mucho cariño para todos mis seguidores en redes sociales. Hembras y varones, damas y caballeros, para todos, en el mundo, para todos. Dedicada para todos, ya que me la están pidiendo muchísima gente y no se la puedo dedicar a uno por uno. La voy a dedicar para todos y la voy a compartir con todos mis seguidores en mis redes sociales. A Maury Martínez, no juegue conmigo, síganme, suscríbanse a mi canal, apoyen mi página y disfruten de mi música, que la hago con mucho cariño para todos ustedes. Dice así. La luna clara será testigo Quiero pedirte que seas mi novia Yo quiero ser tu consentido Tú tan bonita me hará orgulloso Tu cuerpo hermoso me hará sentir Lo que con otra nunca he sentido Mi compromiso es verte feliz Vengo a darte de mi sentimiento Lo que yo siento Quiero decirte No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno No son palabras que se van al viento Son mis promesas de amor eterno Porque te quiero a ti Sueño contigo Porque comprendo que Sin ti no vivo Sin ti en mi vida No habría motivos Y es que me exige el corazón Que te hable También me pide el alma Que te ame Por eso vine Dispuesto a darte Dispuesto a darte Amor del bueno Porque contigo no me siento ajeno Y siento que tuyo es Todo mi cuerpo Y es que a tu lado No me siento ajeno Y siento que mío es Tu cuerpo entero No juegue conmigo Amor y Martínez Con sentimiento No juegue conmigo ¡Nos en el vino! Si no tonnes no me siento